Hola que tal nuevamente amigos, soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, porque como sabemos este fue el esperanzador debut en la Fórmula 1 del piloto Oliver Biermann que casi termina con Lewis Hamilton a tan solo 36 milésimas y bueno, como sabemos el sustituto del español Carlos S. Jr. en este Gran Premio de Arabia Saudí entusiasma a Scudri a Ferrari y bueno, como sabemos el piloto de 18 años de edad se quedó a 36 milésimas de eliminar al británico heptacampeo mundial y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, hay que quedarse con su nombre, se llama Oliver Biermann y bueno, este joven piloto de 18 años de edad se transformó en el corredor más joven de la historia en pilotar para Scudri a Ferrari en la Fórmula 1 y bueno, lo ha hecho en sustitución del ya operado con éxito el español Carlos S. Jr. y convenció a la gran mayoría hasta el punto de poner en sellos apuros al británico septuple campeón mundial Lewis Hamilton y bueno, así fue su primera clasificación y bueno, fueron las horas más frenéticas para el Gran Oli Frederic Basur le avisó a las 2 de la tarde, hora local de Arabia Saudí que se iba a subir al Ferrari SF24 del español Carlos S. Jr. y bueno, es decir, dos horas antes de competir en la categoría de plata y bueno, me desperté esta mañana centrado en salir décimo en mi carrera Fórmula 2 menuda oportunidad más grande, eso señaló el mismísimo Biermann nada más terminar su primera clasificación en la Fórmula 1 y bueno, es el fin de semana más feliz de la vida del piloto oficial de Prema y bueno, estaba claro que en algún momento me iba a subir a un Fórmula 1 eso aseguró con plena seguridad, sin olvidar al dolorido piloto español Carlos S. Jr., ausente de este Gran Premio de ESOB por una inoportuna operación de apendicitis y bueno, le deseo una pronta recuperación a Carlos pero es un gran momento para mí eso aseguró para sincerarse y bueno como sabemos las expectativas no eran bastante altas con razón tan solo había entrenado una hora a bordo del coche SF24 Scuderia Ferrari en uno de los circuitos más peligrosos y difíciles del calendario y bueno, finalmente clasificó la décimo primera posición mientras que su nuevo compañero de filas el Mónicas Cochas Leclerc alcanzó la primera fila de la parrilla y bueno, estoy un poco decepcionado con la clasificación eso confesó el adolescente británico que pese a quedarse a 36 milésimas de eliminar al coche Mercedes-Benz de Lewis Hamilton y acceder a la Q3 esto fue lo que lamentó estuvo muy ajustado pero cometí un error en mi primer intento así que tuve que hacer mi tiempo en el segundo cuando las ruedas no estaban en su rendimiento óptimo bueno a quien casi le dio un ataque nervioso fue a su padre David que presenció la progresión de su hijo desde el garage del equipo Miserado Maranello y bueno ahora le tocará sufrir de cara al siguiente día domingo y Oliver ya se marca un objetivo claro simplemente devolver el coche al garaje conseguir puntos sería un extra será mi primera carrera no puedo esperar mucho más este circuito difícil también eso aseguró para concluir con una sonrisa en su cara y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao